Tal como lo hace semanalmente, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, recorrió un nuevo departamento para brindar apoyo técnico y establecer planes de acción focalizados en el marco de la pandemia por COVID-19. Esta vez, desde Valladupar, el jefe de la cartera de salud se reunió con autoridades locales para determinar la situación del departamento y su capital. El primer aspecto fue el de ayudas humanitarias de la mano del programa PRAS y los bloqueos en diferentes barrios. Por otro lado, el ministro de Salud explicó que mañana se llevará a cabo un nuevo puesto de mando unificado en atención a la COVID-19 desde los territorios. En este detalló, se revisa la estrategia que ha venido adoptando la alcaldía y la gobernación con instituciones del orden nacional y local. Se toman decisiones en cuanto al plan para enfrentar los escenarios. Las autoridades locales explicaron además el proyecto del Hospital Rosario Pumarejo de López, que tiene cerca de 25.000 millones de pesos para la primera fase con fecha límite al 10 de septiembre. Es un compromiso que tenemos con el departamento del Cesar, sostuvo el secretario de Salud departamental Hernán Vaquero, partiendo de que es una necesidad. Adicionalmente, el ministro anunció el giro de 15.000 millones de pesos para el pago de deudas atrasadas a trabajadores del hospital con el objetivo de sanear las deudas de la institución, cifra que llegará después de tres semanas aproximadamente.